Y le dije, perdóname hija por traerte al mundo a sufrir, en verdad perdóname, yo también no quería esto para ti, de haber sabido que te ibas a sufrir demasiado, ni por mi mente hubiera pasado quererme embarazar de ti hija. Es la voz de Adelaida, madre de Carlita, una pequeña de cinco añitos originaria de la comunidad de Tetelilla, municipio de Tuzamapan de Galeana, Puebla. Está internada e intubada en el Hospital para el Niño Poblano por insuficiencia renal crónica. Carlita tiene año y tres meses que se me puso malita, la primera vez fue el 27 de octubre que la interné en el Hospital de Ixtepec y ahí estuvo como tres internamientos hasta que me la pasaron aquí en Puebla y acá ya me diagnosticaron como síndrome nefrótico. Y así estuvimos prácticamente casi un año con puro tratamiento, pero hasta la semana pasada pues ya no orinó, entonces me dijeron que era la necesidad de ponerle el catéter de diálisis. Para su mamá, Carlita a pesar de su corta edad es una guerrera, que durante poco más de un año de tratamiento jamás se quejó hasta que ya no pudo más. Desafortunadamente su padre falleció y hoy son solo su madre, dos hermanitos pequeños y ella contra esta enfermedad. Pues así, usted nada más se quedaba dormida, ya prácticamente en todo el año que estuvimos así con el tratamiento nunca me dijo que le doliera la cintura. Ya nada más esa tarde que me dijo, dice mami, dice me duele mucho mi cintura mamita, dice, este, ¿te duele mucho? Yo le dije, sí, ah bueno, le digo, vamos a ver qué puedo hacer por ti, entonces yo fui a conseguir dinero porque yo ya sabía que era el riñón el que le estaba doliendo. Entonces, y como ya también empezaba con esa dificultad respiratoria, entonces yo me volví con mis papás. Gracias a Dios conseguimos un poquito de dinero y ya me la pude traer para acá. En estos momentos Carlita no está consciente, está intubada y su mamá ya no puede con los gastos. Por ello necesita con urgencia la solidaridad de los poblanos. El dinero nunca sobra, pero también le faltan soluciones inyectables, gluconato de calcio y bolsas para diálisis 2.5 de la marca PISA, color verde. Si usted puede apoyar, no dude en comunicarse al 2331-3251-35 o al número de cuenta 1023-4612-161. Si Dios me la deja, la disfrutaría más y le agradecería yo por dejármela, pero si me la recoge, igual se lo agradecería porque le evitaría mucho sufrimiento a mi hija. Con imágenes de José Manuel Cervantes, Rocío Carvente, Noti13.